Saludos amigos como están antes de comenzar con el vídeo quiero recomendarles mi canal secundario llamado Super Misterios en Super Misterios vas a poder encontrar más de 42 vídeos diferentes a los de este canal totalmente exclusivos te recomiendo que vayas y te suscribas a Super Misterios porque los vídeos están verdaderamente buenísimos además suscribirse es totalmente gratis te dejaré el link en un comentario fijado para que vayas y te suscribas a Super Misterios recuerda que si decides suscribirte a Super Misterios activa la campana de notificaciones de ese canal para que no te pierdas ningún vídeo nuevo muchas gracias y ahora si continuamos con el vídeo ¿Por qué los niños dicen ver cosas paranormales como espíritus o amigos imaginarios y cuál es la explicación científica para esto si es que la hay? pues por el momento no hay una explicación lógica a profundidad la ciencia simplemente se limita a decir que es imaginación producida por los niños pero realmente estarán en lo correcto alrededor del mundo hay testimonios de niños que dicen ser visitados por espíritus en su habitación todas las noches supuestamente algunas teorías explican que los niños pueden ver a estos espectros y a seres de otras dimensiones porque a esas edades tan jóvenes su mente tiene menos limitaciones pues todavía no han sido muy programados por el sistema para no poder ver las cosas que hay en el más allá y por lo tanto su glándula pineal o también conocida como tercer ojo sigue funcionando y estando más desarrollado esa sería la posible explicación de por qué los infantes pueden ver cosas raras y de hecho estos no son casos raros pues se dice que más del 90% de los niños pueden ver a entidades por lo que es muy posible que incluso tú que me estás viendo a través de este vídeo cuando eras muy pequeño hayas visto a espíritus o seres desconocidos y hayas hablado o interactuado con ellos pero lo que pasa es que como han pasado muchos años de eso ya no lo recuerdas así que si tú tienes un hijo la próxima vez que lo veas hablando con su amigo imaginario deberás preguntarte si lo que está pasando es real y poner más atención a lo que el niño te dice pues tal vez algún espíritu esté intentando contactarte a ti para decirte algo importante a través del niño esto puede ser muy importante ya que lograr entender con sentido las palabras del niño podría beneficiarte profundamente pero por favor déjame en la caja de comentarios tu opinión sobre si cuando eras niño recuerdas haber hablado con tu amigo imaginario y hoy de adulto a qué conclusión llegas con esa experiencia te leo en los comentarios recuerda que tu opinión es muy importante para mí